¡Hola de nuevo chicos y chicas! Bienvenidos a los cuentos de Sofía. Hoy traemos un cuento muy bonito y lo vamos a contar de una forma súper especial. Tenía muchas ganas de tener mi mesa de luz y los cuentos de Sofía ya tiene la suya. Así que hoy vamos a contar a qué sabe la luna en la mesa de luz. ¡Qué bien! ¿Estáis preparados? ¿Seguro que sí? Pues verás qué mágico va a ser y qué bonito. ¿A qué sabe la luna? Es de la editorial Kalandraca y está editado e ilustrado por Michael Grechner. Vamos a ver qué pasa con a qué sabe la luna y vamos a ver cómo lo vamos a hacer en la mesa de luz. Así que ¡Adiós cuento! ¡No te necesitamos! Vamos a ver qué pasa. ¿Estáis preparados chicos? ¡Qué emoción! Tenía muchas ganas de tener mi mesa de luz y hacer muchas cosas divertidas con ella. Hoy vamos a comenzar con el cuento de a qué sabe la luna. Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan sólo querían probar un pedacito. Por las noches miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban para intentar cogerla y alcanzarla alargando su cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano. Ningún animal pudo alcanzarla. Un buen día, la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Y escaló, escaló, escaló la montaña más alta. Desde ahí arriba, la luna estaba más cerca. Pero la tortuga no podía tocarla. Entonces llamó al elefante. ¡Elefante! ¡Ayúdame! Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna. Esta pensó que se trataba de un juego, la luna. Y a medida que el elefante se acercaba a ella, la luna se alejaba un poco más. El elefante se subió encima de la tortuga. ¡Mirad! Como el elefante no pudo tocar la luna, llamaron a la jirafa. ¡Jirafa! ¡Ayúdanos! Si te subes a mi espalda, a lo mejor podemos alcanzarla. Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poquito más. Después, la jirafa estiró su cuello. Pero no pudo alcanzarla. No sirvió de nada. Y llamaron a la cebra. ¡Cebra! ¡Ayúdanos! Si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella. La luna empezaba a divertirse con aquel juego y se alejó otro poquito más. ¡Uy! Cada vez estaba más lejos. La cebra se esforzó muchísimo, muchísimo. Pero no pudo tocar la luna y llamó al león. ¡León! ¡Ayúdanos a tocar la luna! Si te subes a mi espalda, seguro que podemos alcanzarla. Y el león se subió a la espalda de la cebra. Pero cuando vio la luna al león, tampoco se pudo aguantar y se alejó un poquito más. Tampoco llegaron y llamaron al zorro. ¡Zorro! ¡Ayúdanos a tocar la luna! ¡Seguramente si te subes a mi espalda, lo podrás conseguir! El zorro se subió a la espalda del león. Y la luna, otra vez, subió un poquito más arriba. Pero nada, no consiguieron tocarla. Y llamaron al mono. ¡Mono! ¡Seguro que tú podrás alcanzarla! ¡Súbete a mi espalda! ¡Corre! ¡Que seguro podremos con tus saltos tocar la luna! El mono intentó, intentó, intentó. Pero no pudo alcanzar la luna. ¡Oh! La luna se reía y se reía. Y volaba por el cielo. Sabía que no podían alcanzarla. Se creían que era un juego. Así que llamaron al ratón. ¡Súbete a mi espalda y tocaremos la luna! La luna que vio al ratón pensó, ¡Seguro que este animal tan pequeño no puede alcanzarme! Y ya como comenzaba a aburrirse de aquel juego, la luna se quedó justo donde estaba. Entonces, el ratón subió por encima de la tortuga. Así, subió por encima de la tortuga. Subió por encima del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del mono. Y... ¡Oh! De pronto dio un pequeño salto. Y... ¡Guau! ¡Tocó la luna! De un mordisco se quedó con un trocito de luna. ¡Mirad qué mordisco se le había dado! Arrancó un trocito pequeño de luna. Lo saboreó. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y después le fue dando un trocito de luna. ¡Mirad qué bocados! A cada animal. ¿Y sabéis qué? Que la luna le supo exactamente a aquello que más le gustaba a cada uno. ¡Sí, señor! Al ratón, la luna le supo a queso. Al mono, la luna... ¡Mmm! Le supo a plátano. Al zorro, le supo a chocolate. Al león, a carne asada. A la cebra... ¡Mmm! Tiró otro bocado y le supo a una hierba que le encantaba. La jirafa también con su cuello mordió la luna. ¡Mmm! Y le supo a gominola. El elefante también alcanzó la luna y le tiró un bocado. ¡Mmm! ¡Mmm! A él le supo a cacahuete. Y la tortuga, que no llegaba porque era la primera, le pidió ayuda al ratón. Que le dio un trocito de luna a la tortuga y le supo a palomitas. ¡Mmm! 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 La luna le supo a cada uno a lo que más le gustaba. ¡Qué rica estaba la luna! ¡Por fin habían llegado entre todos a probarla! Y así fue como los animales llegaron a alcanzar la luna. Y aquella noche, durmieron todos plácidamente y todos juntos porque lo habían conseguido. Se acurrucaron unos encima de otros y se quedaron todos dormidos mientras la luna desde arriba los miraba. ¡Qué bien! Habían conseguido lo que deseaban. Querían saber a qué sabía la luna y le supo a lo que más le gustaba a cada uno. Espero que este cuento de a qué sabe la luna os haya gustado muchísimo y os haya gustado mi mesa de luz. Contaremos muchos cuentos más aquí y haremos un montón de actividades. No te pierdas los cuentos de Sofía. Y no olvidéis suscribiros a mi canal. Así no nos perderemos ninguna sorpresa. ¡Hasta la próxima! ¡Guau! Mirad qué luces tiene mi mesa de luz. ¿No es preciosa? Vamos a ver muchas cosas aquí. Y tenéis que estar preparados. ¡Claro que sí! Nos despedimos con esta mesa tan bonita y tan colorida. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos en el próximo video… con que esta crema en un minuto… Bueno, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video.